Hayan sin vida a electricista automotriz en el corregimiento de Medialuna. Un electricista automotriz decidió acabar con su existencia mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda ubicada en el corregimiento de Medialuna, jurisdicción de San Diego Cesar. Se trata de Arles Bayona Jiménez, quien fue encontrado suspendido de una cuerda que ató al techo de su habitación. Los familiares de la víctima quedaron atónitos al observar esta trágica escena y pese a que intentaron auxiliarlo, no pudieron salvarlo. Es de anotar que el hoy fallecido se congregaba en una comunidad evangélica. Los seres queridos del hombre de 48 años desconocen las causas que lo conllevaron a autoeliminarse. El cadáver fue inspeccionado por unidades de la SIJIN de la Policía Nacional y posteriormente conducido a la morgue de Valledupar, donde efectuaron las labores forenses. El próximo millonario puede ser tú. Para que giros, cuando hay super giros. Colaborador autorizado.